Raíz cuadrada de 25, 81 avos. Siempre que la raíz rodee a toda la fracción, esta raíz la afecta a ambos. Primero al de arriba y ahora al de abajo. Así. Ahora hallaremos cada uno. Primero, siempre para hallar una raíz cuadrada se buscan dos números iguales que multiplicados me dé el que está dentro. Primero, 5 por 5, ¿verdad? Acá están los dos números iguales que multiplicados me dé el de adentro. Por eso toda esta raíz vale 5. Debajo, igual para el 81. A ver, dos números. 9 por 9 es 81. Por eso toda esta raíz vale 9. ¡Y listo!